Campesino, campesino, vasos desnudos del alba, campesino, campesino, orgullo de mi patria. A porja reposante de sueños y esperanzas, su cosita sustento ha de llevar. Por medio de la ley número 4096 del 6 de marzo de 1968, el día 15 de mayo los costalicenses celebramos el Día del Agricultor y la Agricultora. Honrando a los que trabajan en la tierra y proporcionan el alimento. Los agricultores desempeñan un papel muy importante para la alimentación, la economía y el progreso del país. En TV Sur, Canal 14, también celebramos esta fecha tan importante. ¡Feliz día a todos nuestros agricultores!